Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Integrados en estos domingos tempranito de 9 a 10 de la mañana por el aire de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, nuestra temporada número 11. Encantados de estar hoy con la gente de la Licenciatura y Relaciones Laborales de nuestra universidad, hablando de un tema muy interesante, las relaciones laborales en la tercera edad. Vamos a ver cómo enfrentan los adultos mayores este desafío en el ámbito laboral, a qué edad estamos considerando que una persona deja de, digamos, poder trabajar para lo legal, pero cuánto hay detrás de eso que nos ponen un número, ¿no? Pero qué hay de la persona que queda detrás de esa edad en muchos casos, dependiendo del país, nos van a contar nuestros invitados porque como siempre estamos con invitados internacionales y está bueno para conocer las realidades de distintos lugares del planeta. Así que ya sabés, Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrados RU, por YouTube, nos buscás con nuestras conversaciones integradas un LAN y allí, de paso, conoces a nuestros invitados y tenés material de acceso, si querés profundizar la temática. Y en cualquier parte del mundo donde estés, ya sabés que la radio de la universidad va con vos, www.fm891.com.ar, nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo y hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad. Integrados el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de Nuestra Universidad, agradecemos a todos los que están detrás haciendo el programa, Secretaría de Medios, Departamento de Humanidades, a nuestras productoras, Dayana García, Angélica Álvarez y Mariela de la OZ, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con todas las redes sociales, mi nombre Florencia Romano. Hasta las 10 en el aire de la universidad y si no después en nuestro canal de YouTube nos buscas como conversaciones integradas un LAN. Ya te adelanté algo del tema, pero vamos a recibir a nuestros invitados, como siempre que hablamos de relaciones laborales y nuestra universidad estamos con Marcelo Chaer, abogado y coordinador de la carrera en la Universidad Nacional de la Matanza. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a vos y a toda nuestra audiencia. Gracias Marcelo, recibimos también desde Argentina y desde el UNLAM a Eduardo Donza, Magíster en Generación y Análisis de Información Estadística por Launtref y licenciado en Sociología. Es profesor de la Universidad Nacional de la Matanza y de la Universidad de Buenos Aires e investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina. Un placer recibirte Eduardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Desde Chile recibimos a Mariana Bargsted, espero que esté bien dicho así. Mariana, si no me corregís, es doctora en comportamiento social y organizacional por la Universidad Autónoma de Madrid, psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante 16 años fue académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte, siendo decana de la Facultad de Humanidades de la misma Casa de Estudios entre 2012 y 2015. Se incorporó a la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez en 2016, siendo hoy directora del Observatorio del Futuro del Trabajo. Además, es la codirectora del Núcleo Milenio, Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo y forma parte del proyecto de investigación Empleabilidad en Trabajadores Mayores. Mariana, un placer recibirte. Muchas gracias por la invitación. Desde México, nuestro invitado Iván Alejandro Salas Durazo. Es doctor en Ciencias Económico-Administrativas, es magíster en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, especialista en competencias docentes por la Universidad Pedagógica Nacional e ingeniero industrial en instrumentación y control de procesos por el Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación tienen que ver con las redes de cooperación, trayectorias escolares y de empleo en educación superior y es coautor de calidad de empleo en grupos socialmente vulnerables en México, el caso de los adultos mayores. Iván, un placer recibirte. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí presente. Y también desde México recibimos a Sergio Cuauhtemoc-Gaxiola Robles Linares. ¿Qué apellido me tocó hoy, eh? Doctor en Estudios de Población por el Colegio de México, magíster en Estudios de Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, actuario por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México, docente en programas de la licenciatura de la UEM. Ha publicado varios artículos y sus líneas de investigación tienen que ver con el envejecimiento, los mercados de trabajo y pobreza y es coautor de los autores mayores y su retiro del mercado laboral en México. Sergio, bienvenido. Un placer saludarte. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo desde México a ti y a tu audiencia y pues gracias por todo. Bueno, vamos a comenzar esta conversación del día de hoy, Marcelo, cuando siempre que tocamos el tema de las relaciones laborales, sin duda el tema de la tercera edad o de los adultos mayores, según como cada uno quiera llamarlo, está en el candelero y más de una vez hablamos de este desafío a los que se enfrentan en el ámbito laboral, porque obviamente el ritmo de vida que tenemos hace que cada vez una persona se siente incluso más activa para seguir en el mercado laboral, en lo que se especializa, en lo que estudió, en lo que es su vocación, pero muchas veces el retiro llega por esto que marca la ley y por la edad para cual muchas veces el sistema ya tenés que irte para tu casa, ¿no? Así que de estas dicotomías es de lo que estamos hablando y que sin duda ha sido tema de debates en muchísimos países, entre otras cosas el tema de la edad, ¿no? De la suba de la edad jubilatoria y cuánto uno puede permanecer en el mercado laboral, al menos en relación de dependencia. Estoy con problemas, no puedo... A ver, ahí te escuchamos, Marcelo, ¿eh? ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Ah, perdón, tengo un problema que no aparecía desbloqueado del sonido. ¿Qué tal? Bueno, superadas las dificultades técnicas, vamos al tema que nos ocupa y del que se van a encargar nuestros invitados. Bueno, la problemática de los adultos mayores con relación al mundo del trabajo es compleja y uno de los temas más importantes tiene que ver con que un número importante de trabajadores, una vez que ya han accedido a la edad legal para jubilarse, en nuestro país es de 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. Sin embargo, tienen que proseguir, tienen que continuar realizando actividades. Es decir, de alguna manera se ha cortado aquel imaginario del siglo XX de que la etapa jubilatoria era la edad dorada, en la que el trabajador recogía los frutos de muchos años de trabajo y en la actualidad por diferentes circunstancias, algunas que tienen que ver con la prolongación de la expectativa o esperanza de vida, en otros casos con legítimas inquietudes de los trabajadores, pero también, y acá hay una problemática muy importante, en muchos casos esto tiene que ver con que por la precarización laboral a lo largo de su trayectoria, de su vida laboral, el trabajador no ha podido acumular el tiempo de servicio exigido legalmente o, lo que también es dramático, el haber jubilatorio que obtiene no le resulta suficiente para su sustento y entonces tiene que buscar estrategias con las cuales incrementar ese haber, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias hacen que se vea prolongada la vida laboral de los adultos mayores. Totalmente. Y otro tema importante, Marcelo, que alguna vez hemos también conversado en otros temas que no tienen que ver con la tercera edad, pero sí con otro grupo poblacional y tiene que ver también cómo se, digamos, en algún lado el llegar a la edad jubilatoria, no poder seguir trabajando para la ley, pero sí por una necesidad hace a la precariedad y al trabajo no formal, ¿no?, o no registrado en mucha cantidad de casos. Vamos a ver qué nos comentan nuestros invitados. Mariana, me gustaría comenzar con vos desde Chile para que nos cuentes actualmente cuál es la forma de organización del trabajo allí en la sociedad chilena y qué pasa con los adultos mayores cuando llegan a la edad requerida de su retiro. Bueno, primero hay una aclaración que es importante hacer respecto a las edades, porque en el contexto de la investigación hablamos de trabajadores mayores desde los 45 años para arriba, ¿sí?, en la investigación a nivel mundial. En Chile lo hacemos desde los 50, pero yo estaba justo mirando los últimos estudios que nosotros tenemos hechos y lo hacemos desde los 45 años, se considera dentro del mundo laboral un trabajador mayor y empieza a sufrir las consecuencias de la discriminación por edad a los 50 años, ¿sí? Entonces hay un fenómeno que tiene que ver... ¿Trabajo esto? Digo, me sorprende esta edad que nombrás, ¿no?, porque, por ejemplo, es una edad a la que muy pronto estaré ahí cercana, dos, tres años nada más, no digamos más, pero muchas veces por cuestiones incluso de vida u organización, muchos terminan de formarse recién a la edad de 40 y pico de años. Entonces, digo, ya estar considerado una persona adulto mayor para el mercado de trabajo es fuerte. Claro, no se le llama adulto mayor, se llama trabajador mayor, en inglés son older workers, así, tal cual, desde los 45 años hacia arriba y ahí ya se están observando fenómenos de discriminación por edad, concepto que ustedes han traducido en Argentina como el edadismo o el viejismo, ¿sí?, del inglés, que ya son fenómenos que se observan y nosotros en el equipo de investigación hicimos un estudio el año 2019, por ejemplo, donde descubrimos que la empleabilidad, que siempre es un recurso para enfrentar las adversidades laborales, sobre los 50 se transforma en una demanda, no en un recurso, porque ser altamente empleable sobre los 50 te va generando exclusión del mercado laboral. Un hombre bien educado, es decir, con una carrera de una ingeniería, que ha tenido cargos directivos, se queda sin trabajo a los 50, le cuesta muchísimo reinsertarse laboralmente, ¿sí? Entonces hay varios fenómenos que ocurren. Un fenómeno tiene que ver con cómo la empleabilidad después termina siendo una carga, tener mucho nivel educacional, buenos cargos, buenas trayectorias, te dificulta la reinserción, por un lado, y efectivamente alguna gente la empuja a un retiro anticipado o a una salida de la carrera tradicional a otro tipo de carrera. Ese es como un fenómeno que quería comentar, porque es importante hablar de qué edades. Ahora, cuando estamos hablando de un trabajador o una trabajadora que efectivamente ya está en la edad de jubilación, que en nuestro caso son las mismas edades que ustedes, pero en nuestro caso las jubilaciones son voluntarias, no es mandatorio como en otros países donde tienen el sistema de reparto, que llega la edad y tú te tienes que jubilar para poder cobrar la pensión. Como en Chile tenemos este sistema súper neoliberal de los fondos de pensiones y de capitalización individual, que bueno, estamos en toda una crisis por ello, no sé cuántos sabrán de todo lo que nos ha pasado últimamente, y en lo que estamos, y esa es la gran discusión, una de las grandes discusiones de nuestra posible nueva constitución, es quién se va a hacer cargo de las pensiones y qué va a pasar con estos fondos que estamos de capitalización individual y que al final somos como los inversionistas del mercado, porque con los fondos privados de cada persona se invierten, las empresas los invierten en otro negocio, ganan, pierden, se gana dinero, se pierde dinero, es bien complejo eso. Entonces, claro, la gente no está obligada a jubilarse a la edad que corresponde, con lo cual hay dos fenómenos. Esto siempre es bien complejo. Un fenómeno es que la organización te despide a esa edad, no hay ninguna ley que te proteja tampoco, si te acerca la edad de jubilación, una mujer la pueden despedir a los 59, un hombre a los 64, 65, 66, nadie lo protege y está obligado a jubilar, por decir así, porque nadie lo contrata a esa edad, por lo que estábamos comentando previamente. Se precariza mucho el mercado porque hay todo un prejuicio respecto de que las personas mayores, más aún, mayores de 65 no se adaptan a la tecnología, lo cual es falso, no se mueven intrínsecamente, lo cual es falso, hay metanálisis que ya han desmontado todos los prejuicios sobre edad y trabajo, y entonces, claro, se genera una precariedad, o por otro lado, lo que hablábamos de gente que está capturada, que no puede jubilar porque, o jubila y sigue trabajando, recibe su pensión, y afortunadamente puede seguir trabajando formalmente, pero claro, en condiciones bastante más precarias, con disminuciones de renta, porque los fondos de pensiones no cubren necesidades básicas. El promedio de pensión en Chile está bajo la línea de pobreza. No puedo traducirlo a dólares hoy día, como que lo podemos conversar, pero nuestra línea de la pobreza, el promedio de pensión en Chile es más bajo, y el de las mujeres es más bajo aún. Lo que gana un pensionado está bajo la línea de pobreza. Entonces, el fenómeno es muy complejo porque genera precariedad, genera exclusión, y además una pérdida de talento, porque la gente que quiera seguir trabajando, porque quiere seguir aportando y se siente capaz, es un talento que las organizaciones pierden también. Hay muchas miradas. Hay, solo para cerrar, la mayoría de la literatura científica alude a que efectivamente cuando el quedarse trabajando es voluntario por razones más intrínsecas, porque me gusta trabajar, porque mi trabajo me reconforta, me aporta mucho profesionalmente, identitariamente, eso tiene un efecto muy positivo en la salud mental de las personas. Cuando ocurre lo contrario, me tengo que salir obligadamente, pero yo quiero seguir trabajando porque el mercado me excluye, eso afecta mi salud mental, y lo contrario también. En fondo, cuando yo quiero salir y no puedo, o cuando no quiero salir. Es decir, solo cuando es voluntario los efectos positivos se dan, y cuando la decisión de quedarse o irse sin voluntad es sumamente negativa. Aquí, el último paper que escribimos con unos colegas tiene que ver justamente con la tensión que se llama en psicología social entre la agencia y la estructura, entre lo voluntario, lo que está en mi control, y las restricciones de mi entorno. Y los efectos que eso tiene. Totalmente. Muy interesante esto que has planteado, Mariana. Vamos a seguir charlándolo con nuestros invitados. Ustedes se quedan ahí porque hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, www.fm891.com.ar. Así nos buscan en la web y nos escuchan en cualquier parte del mundo donde estén. Y si no, después se van a nuestro canal de YouTube, nos buscan como Conversaciones Integradas Unlamp, y allí nos tienen para consumir, como digo yo, on demand. Cuando ustedes quieran, conocen también en formato audiovisual a nuestros invitados y tienen acceso a material para, si quieren, seguir profundizando la temática. Estamos conversando hoy sobre el mercado laboral y adultos mayores, el concepto que introducía Mariana, que en realidad estamos hablando de trabajadores que se consideran ya, no vamos a decir la palabra viejos, pero que sí para el mercado, ya están mirados de una manera diferente que los públicos más jóvenes. Y todo lo que ello conlleva, ¿no? Varios argumentos ya se han dado, y pienso también del lado de las empresas que muchas veces es hasta mucho más redituable o económico pagar a jóvenes profesionales recién recibidos que tener que, como decía Mariana, avalar toda la experiencia de una persona que lleva consigo años, formación, puestos gerenciales y demás. Así que ese es otro tema que se suma a meter, como quien dice, la cola por ahí en algo más. Eduardo, me gustaría conocer tu opinión respecto de también lo que pasa un poco aquí y sumando a lo que decía Mariana. Sí. Yo retomaría un poco lo que comentaba Marcelo Hatcher. Un poco la necesidad, ¿no? En Argentina tenemos, como bien lo dijo él, una legislación que hay una jubilación, en algunos casos obligatoria directamente, decidiendo lo del empleador, si no se puede extender un poco más, de los varones a los 65 años y las mujeres a los 60, ¿no? El nivel de cobertura del sistema de seguridad social, es decir, tener una jubilación en la Argentina es muy elevado, ¿no? Sobre todo por diferentes procesos de moratoria que se fueron dando, de poderse jubilar las personas que tenían la edad jubilatoria, pero que le faltaban los aportes. Entonces, los niveles de cobertura se podría decir que para los mayores de 65 años están en niveles del 96% de la población, 96-97% de la población, realmente elevados. Lo que sí, hay un tema que ya Marcelo lo había adelantado, los bajos ingresos de las jubilaciones, sobre todo de las personas que tuvieron aportes muy bajos, ¿no? Durante su vida laboral, o los que hace también tenían aportes elevados, pero que con el tiempo no se actualizaron bien esos aportes y se fueron achatando, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que, a pesar de tener 65 años o más, el 15% de esa población está activa, ¿no? Lo podemos comparar con la tasa de actividad general, que en Argentina es del 46,9%. Vemos que la tasa baja en forma muy significativa. Y es diferencial según varones y mujeres mayores de 65, ¿no? En los varones es del 23% y en las mujeres es casi del 10%. Es una tendencia mayor, por supuesto, siempre tienen una tasa mayor los varones de actividad que las mujeres, ¿no? Y las tasas de desocupaciones, por supuesto, son de los menores, ¿no? De todas las distribuciones. Es un 2% la tasa de desocupación de los mayores de 65 años, comparado con una tasa de desocupación que tenemos del 7% en el último semestre del año pasado, ¿no? La tasa de desocupación de las mujeres es mayor de 65, es 0,8, es casi inexistente, es decir, hay una tendencia a trabajar o querer trabajar si consigo el trabajo, ¿no? Y en los varones también es muy poco del 2,8. Lo que sí, retomando un poco lo que decía Mariana con respecto a los ingresos, ¿no? Los ingresos laborales de esas personas mayores de 65 años son inferiores que el promedio general, ¿no? Están en un valor de pesos argentinos 48.604, ¿no? Por favor, que los colegas de otros países no lo hagan traducir a dólares porque tenemos que debatir con qué tipo de dólar y todo. Ustedes vean las brechas, nada más que les voy a comentar, los mayores de 65, 48.600 pesos, y el total 54.601, ¿sí? Y los adultos que están trabajando, ¿no? A los que se refería Mariana, ¿no? Que todavía están en edad de trabajar, que era lo que ella focalizaba, ¿no? Entre 15 y 64 años, pero los que tienen mayores de 45 años tendrían un promedio de ingresos de 63.000 pesos, siempre hablando en pesos mensuales, ¿no? Entonces, 63.000 pesos comparados con los 48.600 que ganan los mayores de 65 años que están ocupados, ¿no? Claro. Ese es un poco un pantallazo con algunos valores de cómo está la situación. Acá. Clarísimo, Eduardo. Y tocaste un tema importante que no solo es, bueno, que el salario es menor en las personas mayores, sino algo que también había tocado Mariana, que es el prejuicio ya de creer que las personas mayores no van a poder adaptarse a la tecnología o no saben manejarlo, o que no van a poder adaptarse a un ambiente donde haya personas más jóvenes, ¿no? Y me parece que esto, como todo, debe tener una parte de correlato con la realidad, pero mucho tiene que ver también con el prejuicio y con el ir expulsando, digamos, como respetuosamente a las personas mayores del mercado laboral, ¿no? Iván, Alejandro Salas, desde México, ¿cuál es esta realidad en tu país en torno a esto que venimos conversando? Sí, muchas gracias. Es importante platicar un poquito por qué es relevante estudiar el empleo del adulto mayor, ¿no? No es un punto que espontáneamente tiene cierta edad y automáticamente caes en esta clasificación, en esta bolsa de adulto mayor, sino también hay que pensarlo más bien, por qué hace relevante el estudio del adulto mayor. Y esto tiene que ver desde una vertiente del por qué llegaste a la condición laboral que tienes actualmente como adulto mayor. Nosotros tenemos esta idea un tanto ingenua, pensándolo académicamente, que la trayectoria laboral es una especie de campana de Gauss muy pronunciada, en donde entre los 35 y 45 años llegamos a la parte más alta de nuestra productividad, y eso se ve reflejada, pues, también en mejores condiciones laborales. Sin embargo, en países como México, que es la aportación, pues, que haré, pues tenemos altos niveles de informalidad. Estamos hablando que hace 10 años la informalidad laboral en general del mercado laboral era cercana al 60%, y a pesar de toda la política fiscal y de inclusión a la formalidad laboral, solo hemos llegado al 50% de empleos formales en este país. Es decir, si tenemos trabajadores que tuvieron toda una vida de informalidad, evidentemente no van a alcanzar los requisitos legales mínimos para poder aspirar a una jubilación. Esto, de entrada, lo que nos dice es, no hay edad de jubilación para este grupo de personas, lo cual significa que, o una de dos, o encuentras algún mecanismo de subsistencia, ya sea familiar, ya sea de otro tipo, o verdaderamente estás obligado a trabajar hasta el resto de tu vida, ¿no? Y esa es la realidad de muchos adultos mayores, que me lleva a también pensar en las condiciones iniciales del adulto mayor. A veces tenemos la idea de juzgarlo a la luz del día de hoy. Sin embargo, recordemos que los adultos mayores vienen de generaciones que fueron más pobres que la nuestra, con menos acceso a educación superior, con menos tecnología en el trabajo, con menos valor de la profesión. Y esto significa que ellos llegan con una desventaja de tener un diferencial pronunciado con relación al joven actualmente. Por eso, esto que mencionabas, Florencia, es la decisión práctica del empresario. Bueno, contrato a un joven porque tiene estos elementos que el adulto mayor, por un sentido estructural y no por un sentido individual, viene arrastrando desde antes. Otro elemento también bien interesante es cuál es el papel que tiene la política pública en atender al adulto mayor. Y aquí nos vamos a plantear dos o tres ideas interesantes al respecto. El primero de ellos es quién representa al adulto mayor, ¿no? Pensemos, de la manera más elemental, que el sector salud está representado por médicos. El sector educativo son profesores quienes lo representan. Sin embargo, al adulto mayor no es requisito suficiente ser adulto mayor para ser el representante, el administrador o el encargado de la dependencia gubernamental que atiende al adulto mayor. Por tal razón, existe un pequeño desfaseamiento entre cuál es la necesidad del adulto mayor que trabaja y la interpretación que hace el burócrata, que no forma parte necesariamente de ese grupo, hacia sus necesidades. El otro asunto es entender la política pública en la tercera edad como un elemento meramente asistencialista y no como un elemento integrativo a la sociedad. Es clarísimo en el caso mexicano que los apoyos existen básicamente a dos puntos. El primero es un apoyo económico de subsistencia. Discúlpame, Eduardo, por hacer la comparación. Es algo similar a 50 dólares al mes, lo cual es insuficiente totalmente para atender cualquier tipo de necesidad básica o complementaria. Y entonces eso también nos mete en otro problema del acceso a la salud. En México también hubo un cambio en este último año de haber modificado este acceso universal a la salud a un acceso que fue aparentemente universal, pero fue diferenciado y se regresa de nuevo la vieja fórmula. Pero entonces podríamos asumir que la política pública para el adulto mayor que trabaja refiere únicamente a apoyos económicos y acceso a salud. Pero entonces dejamos de lado otro cúmulo de cosas. Vamos pensando en la integración social del adulto mayor, cómo eliminar estas barreras de discriminación, cómo hacer sentir productivo al adulto mayor e incorporarlo y mantenerlo dentro de esta dinámica laboral. Entonces es otro problema que la política pública no nos ha ayudado a resolver. Por otro lado, también está la situación actual del adulto mayor. En México, parte de esta gran informalidad laboral se exacerba cuando llegas a la tercera edad. ¿Esto qué significa? Que la proporción de empleos formales e informales cuando llegas a la tercera edad se equilibra, bueno, se desequilibra más bien, y se va hacia los empleos informales hacia el adulto mayor. ¿Esto qué significó durante la pandemia? Pues un problemón. Por el hecho mismo de que si tú no trabajas por un salario, sino que trabajas o por propinas o por obras o por otro tipo de remuneraciones, al estar en una pandemia básicamente dejas de recibir recursos. Y entonces esto ya te sitúa en un problema mucho más fuerte. Ya como un tercer elemento para argumentar por qué es importante el estudio de la relación laboral del adulto mayor es, en México, hasta donde yo he realizado mi investigación, no existe una forma clara de entender qué es un empleo de bueno o de mala calidad. Se habla mucho de la precarización laboral, hablábamos de que los empleos cada vez son peores, que los salarios son más bajos, que la contratación cada vez tiene elementos más frágiles. Sin embargo, no existen modelos claros que nos permitan integrar qué es un buen empleo o qué es un mal empleo. Y resulta ser que en el caso mexicano es un mal empleo porque mayormente son empleos informales, son empleos que no tienen prestaciones. Para el caso mexicano, una manera de compensar los salarios bajos son te doy vacaciones pagadas, te doy un apoyo en especie mensual, te doy algún tipo de bonificación, lo cual busca compensar pues estos salarios bajos como mencionaba, pero en realidad para el adulto mayor, al ser informal, no tiene acceso a ninguno de todos estos. El hecho mismo de que no tenga vacaciones, pues también merma su calidad de vida. Y aquí solo quiero hacer una pequeña anotación. Recordemos que México es de los primeros países del mundo que tienen índices altos de obesidad. ¿Qué significa esto para el adulto mayor? Pues que lleguen adultos mayores con enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, las dos, obesidad. Y eso también resta y merma la capacidad laboral que tiene el adulto mayor. Y eso suma a prejuicios que pudieran estar infundados, meter esta otra componente física donde sí le resta productividad. Y entonces podríamos ya integrar en un sentido mucho más abarcativo que la calidad del empleo del adulto mayor con respecto del promedio del trabajador normal es mucho más baja porque no se presta atención a todos los elementos que están alrededor. Prueba de ello que en México, a pesar de que tenemos una legislación al respecto sobre cuáles son las condiciones laborales, en realidad eso no se cumple en la práctica y son muy pocos los adultos mayores que llegan a tener ese mínimo de condiciones. Solo para dimensionar el tamaño de este problema y a números muy cerrados, en México somos aproximadamente 125 millones de habitantes, 50 millones nos encontramos trabajando y 5 millones corresponde a adultos mayores que están trabajando. De esa proporción de los 5 millones, solo 10% tienen educación superior y 90% no tienen educación superior como complemento, lo cual significa que solo una pequeña partecita del adulto mayor lo puede hacer con dignidad en el momento de poder decidir en qué momento te quieres jubilar. El otro 90% está condenado, y no quiero ser fuerte con la palabra, a permanecer trabajando en un sentido meramente de subsistencia. Y entonces, al meternos a este terreno de subsistencia, quede en un segundo plano muy lejano el pensar cuál es la situación psicológica del adulto mayor, cuáles son tus perspectivas a futuro, porque el día es tan apremiante que no te permite hacer una planeación hacia adelante. Y ese es, a mi consideración, el elemento más drástico de una baja calidad del empleo del adulto mayor que no le permite hacer planeación, le permite subsistir al día, a la semana, o en el mejor de los casos, al mes, esperando que ninguna externalidad desequilibre esa frágil condición que ellos tienen. En principio, bueno, esto es como un argumento que yo pongo a discusión. Totalmente. Y muy interesante todo lo que has comentado, Iván. Y esto último, ¿no? Se necesita subsistir, vivir. Entonces, ¿qué proyección vas a hacer hacia un futuro si lo que necesitas es traer el pan todos los días? Sergio Gaxiola también está en México. A ver si algún aporte a lo que comentaba Iván desde también tu mirada. Gracias, Florencia. Pues más o menos, el problema del envejecimiento y del trabajo viene desde el concepto de envejecimiento. Recordemos que anteriormente el concepto, pues la persona envejecida, la persona adulta mayor, pues tenía cierto prestigio, en los años 50, 60, cambia el modelo económico, y actualmente el problema es que si no eres productivo, digamos, ya no cabes inclusive hasta dentro de la familia o te conviertes en una carga familiar. Entonces, retomando un poquito lo de Iván, lo de la productividad, pues tiene que ver con eso, ¿no? Y muchos adultos mayores a lo mejor ya no quieren, sin embargo, al no sentirse productivos o a la sociedad ver un punto negativo en la productividad, pues ellos siguen insertos. Otro elemento que también comentó Iván es la parte de la salud. La salud es muy importante en esta cuestión del mercado laboral. En México, como ya comentaron, pues en realidad las condiciones de los que siguen laborando, que son aproximadamente 5 millones, pues es difícil, ¿no? Por ejemplo, de esos 5 millones que tienen, ¿quiénes tienen acceso a seguridad social, que es uno de los elementos de la calidad o de la precariedad, como lo queramos ver? Aproximadamente el 85% de los adultos mayores que siguen laborando no tienen acceso a seguridad social, es decir, no tienen acceso a una atención médica por parte del trabajo. Eso es un elemento importante. ¿En qué están trabajando estos adultos mayores? Ya no voy a meterme tanto en la discusión, sino que más bien, ¿en qué están trabajando? De estos 5 millones, aproximadamente una tercera parte está trabajando en la agricultura. Un elemento que parece que ya olvidamos, que ya no lo tenemos en cuenta, porque nada más estudiamos las ciudades, nada más, pero en realidad hasta aquí en México, por los datos que obtenemos, que son de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, uno de cada 3 adultos mayores que sigue laborando, pues lo hace en la agricultura. Y perdón, Sergio, y no es un dato menor, porque justamente es el que más esfuerzo físico muchas veces requiere. Aparte, digo, yendo a los extremos, digo, para la parte del trabajo infantil, uno de los trabajos peligrosos es el trabajo europeo. Entonces, viendo, digo, guardando la comparación, pero bueno, también en los adultos mayores, como dices tú, es estar en el sol, agacharte, digo, son varios elementos que al adulto mayor, y aparte son los empleos más, pues digamos, con mayor precariedad. Por su naturaleza ya ni contrato, digamos, ya no podemos hablar ni de contrato, ¿no? Entonces, bueno, uno de cada 3 sigue trabajando en la parte del agropecuario, otro 30% lo trabaja en la parte de servicios también. Aquí, bueno, no sé si en Argentina, pero aquí en Mico se ve mucho en esta parte de seguridad privada, protección, hay una buena tendencia a contratar a los adultos mayores. Obviamente, no es un trabajo para ellos, igual que el agropecuario, sin embargo, pues el mercado laboral obliga a las dos, tanto al patrón como al empleado a emplearse en ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso es, ¿en qué tamaño de la empresa? ¿En qué tamaño de la empresa ellos están trabajando? En microempresas. Aproximadamente, yo tengo que casi el 80% trabajan en empresas de menores a 5 empleados. Entonces, tenemos todas las condiciones y todas las características de empleos realmente precarios y de empleos, si lo queremos ver con la parte de la calidad, de muy mala calidad. Y bueno, eso es lo que yo quería aportar, quería aportar más o menos en qué estaban trabajando y más o menos algunas condiciones importantes y bueno, esto se exaspera si lo vemos por sexo, ¿no? Yo le estoy hablando de los trabajadores en general, pero si lo vemos por sexo, los hombres, aquí en México, uno de cada dos adultos mayores hombres siguen trabajando y las mujeres, solo es el, bueno, es el 20%, 20% de las mujeres siguen trabajando. Tienes un... Sí, porque generalmente las mujeres también mayores quedan destinadas a las tareas de cuidados de otros familiares o incluso de su núcleo familiar, de su esposo o de sus padres y demás. Siempre está esta cuestión de género presente también, incluso en los adultos mayores. Está más que interesante el tema, ya hemos planteado todas las realidades, ahora vamos a seguir porque nos queda todavía minutos de programa por delante. Estamos hoy conversando sobre las relaciones laborales, el trabajo y la tercera edad con todos nuestros invitados que como siempre nos damos estos lujazos de tener invitados internacionales. Vos nos seguís a través de la web www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés y si no después nos buscás en YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí on demand para cuando quieras podés ver este programa y el de todos los del ciclo 2021 y 2020. Marcelo, Eduardo, que son mis contratos subterráneos, digamos, yo escuchaba a Iván, a Sergio, algo a Mariana también, pero digo, hablaban de vacaciones pagas, hablaban de tener en el trabajo lo que tiene que ver con el acceso a la salud y nosotros, digo, lo naturalizamos tanto cuando entramos a un trabajo en relación de dependencia, esto que casi se da por descontado, ¿no? bueno, sí, tengo mis vacaciones pagas, tengo el acceso a la seguridad social, pero, bueno, cuando uno queda como expulsado por diferentes factores del ámbito laboral en relación de dependencia, digo, todo eso a cubrir tiene que ver muchas veces con esto de que no alcanza y hay que seguir trabajando en empleos informales. Efectivamente, es así, Florencia, después de que el trabajador obtiene su jubilación en nuestro país, como señalaba hace un rato, Eduardo, el alcance es realmente universal de las prestaciones previsionales, porque además ha habido políticas en las últimas décadas de facilitar el acceso a la jubilación de aquellos adultos mayores que no contaban con los años de servicio suficiente, ¿no? a través de planes de la jubilación de damas de casa, lo que se denominó jubilación de damas de casa, también efectivamente eran todos planes tendentes a facilitar el acceso de aquellos trabajadores que en su recorrido laboral no habían logrado completar los 30 años de servicio que exige nuestra legislación, pero al obtener la jubilación y a raíz, como comentábamos antes, de la insuficiencia de los saberes jubilatorios, bueno, el trabajador, la trabajadora se ven en el dilema de hierro de tener que salir a buscar una alternativa complementaria y esa alternativa complementaria generalmente se da a través de carriles informales. Si ya la informalidad, este es un problema que compartimos los países de América Latina en cuanto al mercado laboral, si ya el problema de la informalidad afecta todo el empleo, por supuesto que muchísimo más en los casos de los adultos mayores. Entonces, como bien señalaba hace un rato Sergio, el caso que tenemos de aquellos empleados en tareas de seguridad en los edificios, por ejemplo, es muy habitual ver a adultos mayores cumpliendo con esas tareas y que en muchos casos lo realizan, vuelvo a decir, de una manera no registrada. Sí, y ni hablar acá que todo lo que tiene que ver con estas apps de autos, viajes, choferes, ¿no? Remis ocupado por gran parte de la tercera edad. Ahí ya entramos en otro tema e introducimos las relaciones laborales en las plataformas digitales, o sea que ya sería más complejo aún el análisis, pero es verdad, inclusive en las empresas que hacen delivery, entrega de productos, vemos también, no es tan ilimitado a los adolescentes o veinteañeros, sino que también encontramos adultos mayores dedicados a esta actividad, porque bueno, si el mercado de trabajo, si es difícil la inserción en el mercado de trabajo en general, por todas estas razones que se han venido señalando y se han venido explicando, bueno, ello se multiplica al alcanzar esta etapa de la vida. Totalmente, Mariana. Sí, yo quería agregar otra arista que estuvimos viendo, que estuvimos viendo también a propósito de la pandemia, que bueno, hicimos un estudio para evaluar cómo fueron las medidas de flexibilidad que las organizaciones implementaron y las organizamos en las medidas de flexibilidad que en el fondo están más orientadas al bienestar del trabajador y las medidas de flexibilidad que están más orientadas a la subsistencia de la organización en este contexto. Y nos encontramos que si bien no hubo grandes diferencias por edad en general, si el grupo de los trabajadores mayores de 70, que además era el grupo de riesgo de COVID, fuera los que menos se implementaron medidas orientadas a cuidado al trabajador. Por dos razones, posiblemente, porque no tenemos el dato, pero nuestra hipótesis frente a ese dato es, por un lado, por los prejuicios de que las personas mayores no se adaptan a la tecnología, entonces, no teletrabajo, no flexibilidad horario, pero también es porque están en trabajos operarios que no se podían remotizar. Enclasar, claro. Claro, entonces creemos que sea por cualquiera de las dos cosas, efectivamente, fue el grupo que terminó perdiendo los trabajos porque no se podían ahí cuidarlos, pero no se podían poner en remoto. En Chile se hizo una política de suspensión de contrato laboral que significaba que te seguían pagando toda tu seguridad social a costa de tu seguro de cesantía, ¿no? El gobierno, digamos, no a costa de nadie para que tuvieras la mitad de tu sueldo durante, o sea, el empleador seguía pagando las cotizaciones, tú recibías la mitad de tu sueldo pero venía tu seguro de cesantía, con lo cual perdías más recursos para una posible cesantía posterior. Entonces, a nosotros nos preocupó esa situación porque creo que además la pandemia que arrastró a mucha gente hacia la informalidad, muchas mujeres, también personas mayores posiblemente se vieron arrastradas hacia la informalidad laboral que es un problema que compartimos efectivamente toda Latinoamérica. En Chile antes de la pandemia en Chile era un treinta y tantos por ciento con lo cual efectivamente esto subió y nos reporta también un fenómeno mundial que se está hablando como la gran dimisión, la gran renuncia, millones de personas que dejaron los empleos formales y se fueron a la economía informal o al emprendimiento o a cualquier romantización que queramos hacer al respecto de esa informalidad porque vieron que tenían mejor calidad de vida trabajando ellos que en las condiciones en las que estaban trabajando. Entonces, ahí hay un fenómeno que podríamos profundizar e investigar en distintos países también qué pasó con ellos y en sus situaciones laborales post pandemia y si van a volver al mercado laboral formal van a seguir en este mercado informal. Claro. Eduardo, aprovecho a darte la palabra y con vos empiezo esta ronda apelando a la síntesis de cada uno de las conclusiones que quieran ir dejando para el programa de hoy. Sí, un poco completando lo que decía Marcelo de esa ocupación obligada de los adultos mayores de 65 años y la inserción en Argentina es mayoritariamente en comercio, ¿no? uno de cada cuatro el 26% están ocupados en comercio, pensemos que muchos deben ser comercios pequeños o algún tipo de actividad comercial que ellos hagan por cuenta propia, eso lo habían marcado también como es algo muy importante, ¿no? para el volver al trabajo aunque se tenga una jubilación. En actividades también de enseñanza, de salud y de cuidado, un 16% y otros también en actividades no muy definidas pero que tienen que ver con algún tipo de actividad financiera o algún comercio que puede tener algo que ver con actividades financieras. Ahí se estarían un poco menos del 10%, ¿no? Esas son las ramas de actividades donde mayoritariamente se están insertando en la Argentina. Y después, bueno, festejar este tema de estar tratando, ¿no? en el programa esta parte que a veces está alejada de lado, ¿no? de los adultos mayores. Hasta tenemos en el mercado de trabajo una definición de población de edad de trabajar que termina los estudios a los 64 años ya como se deja de estudiar. Y si no generamos tasas generales o específicamente hablando de la problemática de los adultos mayores y las necesidades que vemos en todos nuestros países de que sigan trabajando porque no tienen los ingresos suficientes para subsistir. Gracias, Eduardo. Un placer y no quería dejar de darte primero la palabra porque sé que tenés que en un ratito cumplir alguna cuestión seguir trabajando, gracias a Dios. Así que cuando vos lo creas necesario podés desconectarte que no hay ningún problema. Te agradezco mucho. Iván, ¿tus conclusiones? Sí, las conclusiones que yo tendría sobre esta plática que hemos estado teniendo versarían en dos argumentos centrales. El primero de ellos es la pandemia nos hizo conscientes de la salud mental y esto no es del adulto mayor, es de todos. Sin embargo, hay que prestar atención específica a la salud mental del adulto mayor porque en la sociedad actual asumimos al empleo como el centro y no lo quiero decir como la única situación, el único elemento clave que define al sujeto y eso es una transición por la cual el adulto mayor se siente inútil o desincorporado a la sociedad en el sentido de renunciar a lo único que le da sentido en un término social. Eso es, me parece, un tema de estudio en los próximos años, entender qué efectos tiene la salud mental, la transición entre el cierre de la trayectoria laboral y lo que siga después como sujeto y el segundo elemento de mi reflexión es si pensamos una política pública de atención al adulto mayor en términos laborales, creo que lo estamos haciendo mal porque en el mejor de los casos será paliativa y entonces hay que pensar la política laboral desde el primer empleo para tratar de entender por qué llegamos a donde llegamos. El diagnóstico ya lo tenemos, el diagnóstico es muy claro, es muy preciso, decir, el adulto mayor que llega trabajando no lo hace en las mejores condiciones, pero entonces hay que hacer una reflexión mucho más allá para preguntarnos por qué llegó ahí y eso no se da cuando llegas a la edad mayor, sino probablemente desde la época escolar o en el primer empleo. Gracias, Iván, clarísimo. Sergio. Mis conclusiones los voy a enfocar en tres puntos muy rápido porque ya hay poco tiempo y estoy viendo aquí algo. Ha volado, sí. Sí, entonces, bueno, la primera era la falta de política pública, o sea, pareciera que en ninguno de estos países que es Argentina, Chile y México hay algo claro, creo que ni los gobiernos no tienen claro qué hacer, su mayor política pública es ver lo de las pensiones y también muy limitada, ¿no? La otra parte es esta sobrevaluación del trabajo que tiene la sociedad pero también los adultos mayores la interiorizan, que está sobrevaluado el trabajo en la sociedad con la parte de la productividad y, bueno, nosotros hemos tratado de hacer las próximas investigaciones un impacto a la salud del mantenerse trabajando porque se ve nada más como la parte de la productividad de todo eso, sino que pero ir un poquito más allá y ver qué impactos puede haber para esas personas adultas mayores que continúen trabajando. Entonces, esos son los tres elementos que dejaría aquí y, bueno, pues para futuras investigaciones ir pensando en esos elementos. Para profundizar estas temáticas, sin duda, Mariana, no sé si había quedado algo o te doy la palabra también a vos. No, solo cortito, una sola idea central que estamos también revisando en la literatura es no considerar al grupo de personas mayores como un solo bloque. No es lo mismo tener 65 que 85. O sea, tendemos a pensar que son un solo bloque y cualquier intervención o política pública, incluso lo que estamos hablando de los impactos en salud mental o la posibilidad de seguir trabajando si quiere, es lo mismo y no es lo mismo. Es un bloque demasiado grande para que lo consideremos como tan monolítico y cualquier diseño que hagamos lo hagamos pensando así. todos vamos a envejecer, ese es un spoiler, pero no todos vamos a envejecer igual. Efectivamente, depende de nuestra vida previa, de ciertas condiciones socioeconómicas, físicas, mentales, ambientales, pero además no somos los mismos a los 60, 65, 70, 80 y 90. Entonces, ese sería como mi tema adicional a considerar al final. Totalmente. Marcelo, cierro con vos. Bueno, ha sido muy interesante todas las visiones aportadas al programa, un relevamiento muy completo de la situación en tres países de América Latina. Me parece que ha quedado clara la complejidad del problema y la diversidad de problemas que involucra, con lo cual, nada, en mi papel de coordinador de la carrera invito a nuestros docentes y a nuestros estudiantes a profundizar en esta temática para encontrar mayores datos, mayor claridad en ellos para poder, a partir de ahí de un análisis crítico, poder pensar políticas que atiendan realmente estas necesidades. Marcelo, te agradezco muchísimo como siempre. Gracias, Marcelo Chaer, gracias Mariana Barcted, gracias Iván Alejandro Salas Durazo, gracias Sergio Axiola y gracias Eduardo Donza, un placer para mí haberlos tenido en el programa de hoy. Así que, seguramente, estaremos debatiendo aún más y con estas líneas que han dejado ahí a investigaciones futuras para posibles encuentros nuevamente. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo de integrados, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, Angélica Álvarez, Diana García, Mariela de la Hoz en la producción, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que ya hace 11 años estemos con integrados domingo a domingo en tu casa. Como siempre, nos escuchás por la radio de la Universidad FM 89.1 o en nuestro canal de YouTube con conversaciones integradas. Mi nombre es Florencia Romano, nos reencontraremos si Dios quiere el próximo domingo bien tempranito, chau, buena vida para todos. Gracias. Llegame a la orilla donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin.